El programa de hoy. Querida Guitia, otro viernes más en la hora de Moreno, discutiendo las cosas que tenemos que discutir los compañeros, porque no siempre, pero en este momento, se están jugando los destinos de la patria. Ahí hay un estudio que nos está iluminando la compañera Beatriz, que lo van a escuchar, sobre Krieger-Bassena. ¿Qué es lo que venimos insistiendo? ¿Qué es lo que se viene? Si lo dejamos. No es Macri, el Macri oligárquico, ni el Macri neoliberal con el Fondo Monetario. No son los dos primeros años de Macri el oligarca Blanco Villegas. No son los últimos dos el neoliberalismo auspiciado por el Fondo. No es Martínez de Hoz, es Krieger-Bassena. ¿Qué tiene un símil en Brasil que es ese del fin neto? Uno podría decir desde la disciplina económica el creador del Brasil moderno. El que lo implementó, obviamente, nunca hay uno, es un proceso. Pero ese Brasil moderno que construye submarinos, que tiene aviones, algunos misiles, industrias de todo tipo, la automotriz, la textil, metalmecánica. Pero también tiene 40% de pobres. Gran exportador de carne, gran exportador de cereales y oliginosas, incluso gran productor de cervezas, de bebidas, de alimentos. Pero tiene 40% de pobres. Así fue pensado ese Brasil. Y así está. Pasó Lula, pasó Dilma, pasó... Fue pensado y así sigue hoy, con 40% de pobres. Claro, ahí no pasó Perón y Evita. Ese Brasil tuvo un correlato en la Argentina, que era el correlato de Krieger-Bassena, con otros indicadores sociales, sin ninguna duda. Todavía estaban vivitos y coleando la década peronista. Y sobre todo, la presencia ordenadora del movimiento obrero organizado. La presencia ordenadora del movimiento obrero organizado por sindicato único por actividad, que fue lo que Alfonsín quiso destruir en su primer año de gestión con la ley Muchi. Si lo conseguía Alfonsín, uy, válgame Dios, que hubiese pasado con el movimiento nacional justicialista. No lo consiguió. ¿Y en Brasil? ¿Y cuál es el movimiento obrero organizado de Brasil? Después de 12 años de gobierno del PT, ¿quién es el secretario general de la CGT? Pero miren, ni le digo eso. Dígame un dirigente sindical importante. O al menos, dígame, si las asambleas de los trabajadores en la fábrica se hacen dentro de la fábrica o fuera de la fábrica. Bueno, después de 12 años de gobernar el PT, las asambleas de los trabajadores se siguen haciendo afuera de la fábrica. Como me dijo una vez Scaf, el presidente de la Fiespi, teníamos un debate. Me dijo, en mi fábrica, los trabajadores, si quieren hacer asambleas, gracias que les presto la playa de estacionamiento. Ahora bien, veníamos hablando de Krieger-Basena como espacio económico. Bueno, se llamará Melconian, se llamará Redrado. No es casualidad el reportaje que le hicieron en Clarín el domingo pasado. ¿A título de qué? ¿O cómo abundó en los medios esta semana? Él y Redrado. Claro. ¿Y el dirigente político quién es? ¿Quién es el que tomaría las decisiones políticas? Es Alberto y quizás, creo que, las declaraciones que hizo el viernes pasado. Casi a la misma hora de que se difundía la hora de Moreno, donde se peleó, entre comillas, con Trump, con Bolsonaro y hasta con el capitalismo, me da la sensación que ahí dijo, esta vez muero con las botas puestas. No cambio de barco. Pero, ¿y Massa? ¿Y Massa? Los artículos de hoy, de los diarios, son muy esclarecedores. Sobre todo el de Clarín. Muy esclarecedores. La UIA presentando un plan económico. Claro, nosotros lo presentamos hace un mes, primero de junio. Veíamos esto y claro que veíamos esto. Fuimos los primeros. Los economistas peronistas fuimos los primeros que presentamos un plan económico. Ahora lo presenta la UIA. Pero todos sabemos que Massa lo está trabajando, bueno, con su equipo económico. Los famosos tecnócratas. ¿Son frases generales? Sí, son frases generales. Que es lo que corresponde a la UIA. No hay medidas específicas. Eso le corresponde a la política. Es lo que hicimos nosotros. Nosotros sí pusimos medidas específicas. Y esas medidas específicas, ¿quién se las aporta Massa? Bueno, ya dijimos, Melconian y Redrado. ¿Y Massa qué está haciendo? Y Massa está en silencio porque no quiere hablar de medidas específicas. Porque en las medidas específicas esto es donde va a estar el precio de la energía. Con el precio de la energía definimos si el aparato industrial argentino es rentable o no es rentable. No es exagerado. Hoy el insumo difundido más importante es la energía. Y ese precio determina. Bueno, supongo, Moreno, que usted tendrá en su equipo que la economía argentina, pensarán entre todos, tiene que tener equilibrio macroeconómico. No hay duda. En eso no nos diferenciamos. El modelo de producción y trabajo necesita de equilibrios macroeconómicos. Son imprescindibles. Se van a conseguir, se van a conseguir. En estos cuatro meses que restan se van a conseguir. Al margen de cómo termine la negociación de la deuda. Esto ya lo hablamos. Ya estamos en los elementos instrumentales. El precio de la energía y el precio de los alimentos. ¿Dónde los pone Massa? ¿Dónde pone el kilo de asado Massa de Novillo? De Novillo de 4,60. Lo pone en 3,20 como 3 dólares 20 centavos como lo tuvimos nosotros y por lo tanto el asado de vaca unos 60, unos 80 en dólares. Y hablo en dólares para que no empecemos a pensar en términos de dónde va a estar el peso, de qué dólar me está hablando, el tipo de cambio. Yo con unos 60, unos 80 el kilo de asado en el Gran Buenos Aires de vaca vaca buena. La gente come porque después todo el resto de los precios se ordenan en función de ese precio. Hasta el precio de la polenta se ordena en función del precio del asado por eso es tan importante. Con ese precio de asado de referencia vuelvo a decir 320 de Novillo unos 60 unos 80 de vaca los trabajadores comen y les sobra plata como les sobra a nuestro gobierno. Y si no, y si no es lo de Macri. Y con la energía y si a 0,60 el litro de gasoil de dólar 0,60 centavos de dólar el litro de gasoil como precio de referencia para toda la energía las industrias vuelven a ganar plata acumulan capital. Si los trabajadores de sobra plata y la industria acumula capital es un problema de tiempo. Claro a ese valor de estos dos precios de referencia todos los argentinos vamos arriba del barco como corresponde a una economía peronista. Si los precios no están ahí algunos argentinos arriba del barco y otros abajo igual que Brasil. La diferencia es que no hace falta tener acá 40% de pobre con 25% de pobre resolvemos los temas. Eh, Moreno ¿cómo va a resolver los temas diciéndome que deja 10 millones de argentinos afuera? Y bueno por eso es tan necesario que más se habla no que diga voy a terminar con la pobreza no, decime ¿dónde pones el precio del asado y el precio de la energía? Si los pones en los valores que estamos diciendo los economistas del peronismo bueno bienvenido al club pero si no y esto lo has discutido con... Eh, lo sabemos conocemos el pensamiento de Redado el pensamiento de Melconian sabemos que Argentina piensan una Argentina de minoría como Macri no puede ser una Argentina de mayoría con 75% pero el problema es que Evita nos dio el legado de que todos los argentinos tienen que merecer vivir satisfactoriamente la comunidad organizada por eso dijo hasta que el último ladrillo de esta patria no sea peronista no termine nuestro trabajo ¿qué significaba esto? ni una familia pobre después nosotros le hemos dado a nuestros jóvenes una misión mucho mayor que es hasta el último ladrillo del mundo no sea peronista no termina su trabajo porque como dijo Evita esta también es una doctrina universal pero bueno ya Guitia nos conformamos con que empecemos el camino de la Argentina y se está definiendo ahora y se está definiendo ahora va a haber un modelo de producción y trabajo no hay duda no hay ninguna posibilidad ya este modelo especulativo rentístico se terminó se terminó por eso la política está tan intensa y en ebullición ahora el próximo modelo de producción y trabajo se está definiendo si es para todos o algunos quedan afuera si es peronista es para todos y esta es la obligación que tenemos los militantes y dirigentes del movimiento nacional justicialista ¡eh! Moreno pero todo todo está preparado para más a las reuniones mire la verdad que usted vuelve a arar en el mar todas las fuerzas están direccionadas para que esto lo conduzca a masa sí, claro también estaba todo direccionado para que Cafiera fuera el presidente pero el peronismo es así de rebelde el peronismo es así de rebelde y de repente apareció Menem el Menem de las patillas no el Menem el Menem de las patillas y apareció Menem bueno a esas fuerzas peronistas a esa rebeldía peronista es que hoy estamos apelando a eso es lo que nosotros le estamos diciendo a los compañeros que apreten apreten la mandíbula porque se están ahora definiendo en estos meses que siguen los destinos de por lo menos un lustro de la patria siendo optimistas pero quizá también dos o sea los próximos 11 años porque claro si es masa ya van a conseguir alguna resolución de la corte que diga que este no es el primer mandato sino que simplemente es la culminación de un mandato y bla 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 y después vienen los dos mandatos de la constitución por esos 11 años un abrazo Vítia nos vemos otra vez viernes otra vez viernes en la hora de Moreno y en esta oportunidad vamos a rememorar esta semana fue primero de julio y rememoramos el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón que sin duda la fecha no es para que haya olvidos todo lo contrario es para generar memoria hemos leído y escuchado muchos mensajes de homenaje y yo he elegido dos uno el de Facundo Cabral cuando relata que siendo un chico de nueve años en medio de una multitud Perón lo vio no solo lo vio lo miró y le cambió la vida a él y a su pobre familia él pidió trabajo y Perón junto a Evita le cambiaron la vida con trabajo dormí en la afuera de la catedral venía de Buenos Aires donde un señor de la Feria Franca donde le pregunté dónde podía hablar con Perón que le debe haber causado muchas gracias porque yo tenía nueve años en ese momento me dijo mira yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno pero es difícil que te atiendan los presidentes son de ser gente ocupada pero yo leí en el diario él me dio la gran idea si no tal vez esto no hubiera sucedido me dice leí en el diario que mañana va la plata porque es el aniversario de la ciudad 19 de noviembre dice ¿por qué no te vas allí y lo esperás en la catedral? me pagó el tren fue el primer compinche que tuve el primer compinche que tuve en Buenos Aires me pagó el tren y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana muy temprano empezó a llegar gente de una manera impresionante a las 10 de la mañana a las 10 y media no cabía un alfiler en la Plaza Moreno eran miles y miles de personas yo pensé en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral la última vuelta a la plaza y cuando estoy llegando al auto un policía me alcanzó a detener pero Perón que estaba saludando a la gente para ese lado me vio y le dijo déjelo pasar entonces yo pasé al auto me paré en el estribo todavía eran los autos con estribo te acordás como los carros me subí al al estribo y me dice querías hablar conmigo me pregunta Perón y yo y yo le digo ¿hay trabajo? porque en esa época una mujer sola hoy es tan común matrimonios separados y el padre por aquí la madre por allá pero en esa época una mujer sola era rarísimo vos sabés que había lugares que pasábamos que la gente hasta cruzaba de vereda éramos como si fueras como si fueras leproso era impresionante si amagabas entrar a un lugar siempre había alguna objeción era muy duro y nos estaba costando muchísimo sobrevivir entonces le pregunto ¿hay trabajo? y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida creo que el más grande porque no lo pude olvidar jamás lo que dijo y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo todo el mundo está demandando con razón o sin razón ves tanta poca gente que se acerca y dice ¿qué podemos hacer juntos? cuando yo digo hay trabajo la señora Eva que estaba al lado era un auto descapotable delante igual gobernador mercante con el chofer escucha Eva porque paró el auto Perón le llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto y paró el auto cuando me iba a venir y cuando yo le pregunto ¿hay trabajo? la señora se acercó y dijo por fin alguien que pide trabajo y no limosna por supuesto que hay trabajo mi amor siempre hay trabajo entonces extraordinario cada vez que enciendo el televisor cada vez que veo un noticiero cada vez que veo un pleito por aquí por allá recuerdo esta anécdota de ahí en adelante uno fue mucho mucho si ya era responsable por las circunstancias de vos mismo desde ese momento no tuve ninguna duda que la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté antes no y yo debo ofrecer antes de pedir y eso fue extraordinario por supuesto que hay trabajo por fin alguien que pide trabajo y no limosna por supuesto que hay trabajo mi amor siempre hay trabajo llamó un señor de los que corrían al costado del auto de los guardaespaldas y le dijo ocúpese del niño me llevaron a un lugar nunca lo olvido en la calle 1 esto fue en La Plata un lugar como ahora muy similar ahora cuando estábamos desayunando un lugar cálido lindo con gente muy amable me dieron de comer comí comida caliente después de muchísimo tiempo me dieron ropa nueva me pude duchar yo no podía creerlo que hasta ahí era extraordinario y lo que sigue es mucho más extraordinario pensé cómo será esto ¿no? ahora a dónde me llevarán cuánto habrá que esperar llegará el trabajo porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota mirá no pasaron más yo no creo que hayan pasado cuatro horas el TEDEM claro era al mediodía a tres y media cuatro de la tarde veo que hay un gran movimiento de atención claro estaba entrando la señora Eva impresionante se me hace el que me dice está todo bien te trataron bien comiste y que se yo ah que bueno tenés ropa limpia y así como una vieja amiga y me dice este tuvimos suerte aparte fijate en humildad no yo conseguí o yo arreglé tuvimos suerte conseguí una escuela en Tandil van a vivir en la escuela van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes eso lo había hecho entre el TEDEUN fijate vos el TEDEUN en la ciudad con el gobernador con miles y miles de personas y no no se había sacado la cosa de encima lo mío estaba presente ahí en primera plana andás a ver cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana y al otro día de la mañana dice quiero que me lleven al niño a mi oficina en Buenos Aires muy temprano porque ella comenzaba a trabajar muy temprano me llevaron a su oficina entonces ahí me explicó me presentó tres señores mirá estos dos señores son pilotos y este señor es médico van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traer la Tandil y le dije ya era increíble mi madre me daba por perdido se habían pasado como cuatro meses no sabía dónde andaba y a las cuando salíamos de la oficina me da una nota una carta que decía en resumen sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema afectuosamente María Eva Duarte de Perón que era imagínate era el Ábrete Sésamo 1946 y nos fuimos en avión mi madre desde ese momento no lo podía creer yo me aparezco con dos pilotos y un médico no podía creer y dice ¿dónde estuviste? ¿qué hiciste? ¿qué pasó? pensó que me llevaban preso nos vinimos a Tandil y ganábamos 160 pesos y empezó otra vida el segundo es de alguien que le explica a su hijo por qué es peronista le dice que es peronista porque Perón creó la indemnización por despido antes nos echaban como a perros con Perón empezamos a cobrar el aguinaldo vacaciones pagas y todos los trabajadores pueden jubilarse Perón puso en marcha el estatuto del peón rural los convenios colectivos de trabajo para que nadie te pague lo que se le da la gana también creó la ley de accidentes de trabajo yo andaría por los 14 años cuando un día le pregunté ¿por qué era peronista? en ese momento él dejó de lado lo que estaba haciendo y quizá un poco sorprendido por mi pregunta me miró y me dijo ¿por qué Perón creó la indemnización por despido sabés que antes nos echaban como a perros con Perón comenzamos a cobrar el aguinaldo empezamos a tener vacaciones pagas y a partir de su gobierno todos los trabajadores pueden jubilarse y agregó no sé si vos sabés de qué se trata pero Perón puso en marcha el estatuto del peón rural los convenios colectivos de trabajo para que nadie te pague lo que se le dé la gana y también creó la ley de accidentes de trabajo tomó aire papá y gesticulando me manifestó todas estas cosas los trabajadores no las teníamos antes de que el general fuera presidente mi padre mi padre iba a reiniciar lo que estaba haciendo pero antes volvió sobre sus pasos me miró a los ojos y me acuerdo que me dijo un trabajador que no es peronista es una persona desagradecida hijo no le contesté solo recuerdo que lo miré con ternura y comprendí su desaliento y sobre todo su impotencia espero que usted sepa comprenderme desde aquel momento yo también soy peronista he leído un bello relato de Etín Ponce se llama mi padre y el general todas estas cosas los trabajadores no las teníamos antes que el general fuera presidente antes del operativo Tucumán a poco de asumir Onganía ejecuta lo que quedó grabado en la historia como la noche de los bastones largos elimina la autonomía universitaria con una bestial represión autoridades profesores alumnos y en los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos o renunciaron o abandonaron el país de inmediato hace el operativo Tucumán eso fue en agosto de 1966 y esa medida llamada racionalizadora que implicó el cierre de 11 ingenios 50.000 desocupados y la pérdida de trabajo para 200.000 migrantes se recuerda la orden de Perón de sencillar hasta que aclare a la espera de que estas primeras medidas aparentemente acompañadas por empresarios y sindicatos no podían ser permanentes a las medidas que tomó Onganía se le sumaron declaraciones antiperonistas del nuevo embajador en los Estados Unidos Álvaro Alsogaray que generaron la rotunda orden de cautela de Perón no obstante la cautela fruto del olfato político de Perón el gobierno inició su gestión con mucho consenso el ministro Salimé tuvo un acto de asunción con plena concurrencia de la Confederación General Económica la CGE la Sociedad Rural Argentina la Federación Agraria la Unión Industrial Argentina quienes como dirigentes empresariales después de la instauración del régimen militar lanzó un comunicado de prensa en el que llamaba a todos los argentinos a contribuir con su plan de acción y con su palabra a la tarea urgente de la reconstrucción nacional y en los festejos de ese año del Día de la Industria dieron nuevamente su acuerdo con el proceso iniciado por la dictadura de Honganía y comprometió el esfuerzo de los industriales en la empresa del gobierno tendiente a superar el estancamiento en que se había sumergido a la nación también hubo representación de dirigentes sindicales la novedad del gobierno de Honganía es que llamó a participar a los sindicatos que tuvieron y podemos hacer un análisis histórico tal vez en particular por la entidad que tiene pero las divisiones en el movimiento obrero organizado tomaron forma con el surgimiento en marzo de 1968 de la CGT de los argentinos liderada por Raimundo Hongaro es decir que estaban divididas entre lo que se llamó Bandor y el nacimiento de la CGT de los argentinos y bien este consenso inicial quedó claramente manifestado los representantes de la mediana y pequeña empresa relacionados con la CGE se alineaban con Salimay y eso ocurrió durante 1966 y parte de 1967 pero los empresarios industriales nucleados en la Unión Industrial Argentina y el Consejo Empresario Argentino se alineaban con Krieger Basena la Unión Industrial Argentina en la situación planteada llevó adelante una estrategia para lograr políticas afines a sus intereses intentando que el gobierno de Organía se convierta en el representante de alguno de los capitales más concentrados de la Argentina y en ese contexto limaron la gestión de Salimay y propusieron que Adalbert Krieger Basena fuera el ministro de Economía quien era Krieger Basena ya lo estuvimos analizando profundicemos ingresó al Ministerio de Economía cuando solo tenía 18 años gobernaba Ortiz era el año 1938 se mantuvo en silencio siguió estudiando pero parecía que había sido criado de potrillo para ser funcionario de Lonardi inmediatamente al golpe cívico militar del 55 se convierte en funcionario de Lonardi e inmediatamente después con Aramburu se convierte en ministro de Economía compartiendo gabinete ya aparecía Al-Zugaray y Martínez de Hoz es decir cuando la Unión Industrial Argentina estaba proponiendo a Krieger Basena tenía acabado conocimiento de sus preferencias entre ellas consideraba por propias palabras de Krieger Basena que Previch era un maestro el sector liberal de las Fuerzas Armadas alineados con la Unión Industrial Argentina determinó el fin de Salimé y tuvo un enfrentamiento fatal Salimé con Álvaro Al-Zugaray ante su proyecto de contraer un acuerdo con Estados Unidos para acercar inversiones extranjeras por lo que a coro cuestionaron la orientación económica de Salimé es decir que las pequeñas y medianas empresas estuvieron por un ratito no más representadas Krieger Basena después de ser ministro de Aramburu participó de asesor y miembro de varias grandes empresas es decir Adalbert Krieger Basena venía de las esferas empresariales y fue propuesto y aplicó el plan económico de la Unión Industrial Argentina en que consistió ese plan en grandes rasgos podemos decir en primer lugar que congeló salarios la Unión Industrial aplaudió las medidas de congelamiento salarial señalando que contribuirían a la estabilización de los costos industriales la Unión Industrial también fue muy clara con respecto a la clase obrera debían anularse aquellas pseudo conquistas sociales que atentasen contra el desarrollo industrial en general asimismo y con el típico discurso de eficiencia generó un ajuste significativo en el sector público con reducción del empleo medida que le permitió reducir el déficit fiscal a fin de lograr mantener el mercado interno aplicaron los acuerdos voluntarios de precios mediante los cuales las empresas debían aplicar un congelamiento voluntario por seis meses contra lo cual recibían beneficios en sus operaciones bancarias y se convertían en proveedores privilegiados del Estado la Unión Industrial se manifestó en contra del control de precios que solicitó voluntariamente el gobierno de Honganía es muy importante lo que vamos a detallar a continuación porque en paralelo a estas medidas se determinó una devaluación en exceso y fue acompañada con impuestos a la exportación retenciones en forma compensada fue la primera vez que se define una devaluación acompañada con retenciones como para compensar el efecto sobre el mercado interno y sobre lo que tiene que ver con la balanza comercial disminución de los derechos de importaciones y de los aranceles muy significativa estaban en niveles de 300% y los bajaron al 140 dijo Krieger Bacena bajamos la protección arancelaria exagerada e indebida que había ahogado a la industria argentina que está sobre está sobre protegida y por lo tanto tenía poca eficiencia para exportar y sus productos eran de baja calidad es interesante en un reportaje que le hace Juan Carlos de Pablo a Krieger Bacena dice que los derechos arancelarios eran excesivamente altos a los cuales habíamos llegado y nadie sabía cómo cómo se había llegado él había sido ministro de Aramburu ya había sido funcionario de Lonardi así que desde el 55 sabía todo lo que pasaba le siguieron al Sogaray que según declaraciones de Honganía era su mentor en lo económico y por ello lo nombró embajador en Estados Unidos es decir que luego de fallidos intentos antiperonistas no sabían cómo había ocurrido desde el 57 al 67 a 12 años del golpe nadie se hacía cargo de los gobiernos y las medidas que habían tomado en materia económica desde el golpe a Perón a diferencia de la Confederación General Económica que condenó las medidas adoptadas la Unión Industrial Argentina puso de relieve su acuerdo con la devaluación del peso en un 40% y la nueva política arancelaria mediante la que se redujeron los impuestos a la importación favoreciendo el ingreso de maquinarias para la modernización de los procesos productivos mientras que el sector agropecuario pagó retenciones a las exportaciones y el impuesto a la tierra libre de mejoras lograron que se sancionara el fin de la prórroga de ese impuesto y el fin del congelamiento de valores para los arrendamientos que venían reclamando Krieger-Basena es importante señalar que Krieger-Basena inició este proceso sin reservas en el Banco Central que fueron compensadas con un stand-by firmado por el Fondo Monetario Internacional similar al que también ya había suscripto en 1958 Arturo Frondizi y este gestionado por Alcebo Aray como reitero o reiteramos a embajador ante los Estados Unidos también durante esta etapa que alguien definió como desarrollismo eficiente se impulsó la creación de obras públicas recordemos la de Hidronor en 1967 y la de Atucha en 1968 en tanto que el alto nivel cambiario para las operaciones financieras favoreció la extranjerización de importantes empresas fabriles preexistentes como las tabalcaleras Nobleza Picardo y Mazalim y Celasco adquiridas por la británica LM y la estadounidense Phyllis Morris respectivamente entre muchas otras Otra de las medidas solicitadas por la Unión Industrial fue el sistema previsional que con el peronismo en 1954 el sistema pasó de ser de capitalización individual a reparto en el que los trabajadores ocupados sostenían de manera solidaria aquellos trabajadores jubilados sin ninguna duda hay mucho más para precisar sobre Onganía el plan ejecutado por Krieger Bacena el plan diseñado por la Unión Industrial Argentina y ejecutado por Krieger Bacena que terminó con el cordobazo porque era un plan de exclusión y sin ninguna duda es un hito en nuestra historia el cordobazo y debe ser analizado en particular pero hoy es 3 de julio de 2020 y la Unión Industrial Argentina dice que tiene un plan nosotros estamos haciendo este trabajo siempre pensando en socializar el conocimiento en generar memoria sobre los hechos que ocurrieron en nuestra historia y para emerger de la crisis actual debemos tener memoria que sólo el peronismo puede ejecutar un plan para el desarrollo con justicia social un plan de desarrollo con justicia social y y y y y y y y